Hola amigos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Ustedes se han puesto a pensar sobre la industria de las carnes? ¿Con qué frialdad y tan despiadadamente, con tal de vender y de vender y de vender y de lucrar y de ganar, sacrifican a tantos seres vivos, a tantos animales? ¿Se han puesto a pensar de que diariamente mueren sacrificados un montón de animales inocentes que solamente son vistos como un producto? Y ya no existe esa sensibilidad del humano de darse cuenta de que todos los seres vivos somos creación de la divinidad. Somos hijos del gran espíritu o de Dios. Entonces, tenemos que tomar conciencia. Esto puede ser kármico. ¿Por qué creen que en los mercados es donde más se contagia la gente? Lógico, porque hay aglomeración, pero esto puede ir un poco más allá. Hay mucha gente despiadada que hacen tanta maldad con los animalitos. Y si uno se pone a pensar correctamente, se da cuenta de que existe gente que vive en un nivel superior mental de conciencia. Gente que es vegetariana, son veganos, no comen carne, porque han tomado conciencia, han avanzado en sus niveles evolutivos internos. Y creo que el ser humano tiene que apuntar a eso. Ahora, yéndonos más allá, se han dado cuenta de los huecos enormes que hacen las mineras. Observen desde el Google Earth, Cajamarca y Anacocha. Van a ver la cantidad de huecos, pero a una profundidad no les interesa destruir la naturaleza. No les interesa talar tantos árboles que son los pulmones del planeta. Estamos vivos gracias al oxígeno que se genera a través de esa fotosíntesis. No nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que el ser humano es muy malvado y en sus creencias tontas hacen tantas maldades. Ha existido la gripe española también. Ha existido un montón de plagas en Egipto. Y siempre van a existir mientras que el ser humano siga siendo tan despiadado. Miren a esa gente que acude a las corridas de toros. Todos estúpidos aplaudiendo como sacrifican a un animalito. Todos babosos aplaudiendo ahí al gran torero, al señor supremo ahí. Por eso que a veces los agarra el toro y les saca el ancho. Les mete el cuerno hasta por el ojete. Y bien merecido se lo tienen. Yo creo que es hora de replantearnos más esta existencia aquí en el planeta. Y de dar las gracias en realidad por todo lo que tenemos. Y no hay que quitarle el mérito a la naturaleza de haber creado y haber mandado esta pandemia. Todos somos víctimas de este castigo supremo, de este karma bien merecido, pienso yo. Bueno, hago este video de verdad con intención de reflexionar sobre toda la maldad del ser humano. En ese sentido al que me refiero. De no pensar en la vida de otros seres y creerse superiores por el ego. Porque el humano tiene un gran ego. Y cree que es el ser supremo del planeta. Y que puede hacer y deshacer y puede destruir y matar a quien se le dé la gana. Cuando en realidad, mientras más poder tienes, más responsabilidad conlleva. Algunos creen que este virus ha sido creado en un laboratorio. Con la intención de disminuir la superpoblación. Y bien, yo según lo que he estado observando, en ese mercado de Wuhan, justamente en el lugar donde nace la pandemia, hacían unas atrocidades con los animales. He visto hasta que los metían a la olla hirviendo vivos, vivos. Los cortaban vivos, ni siquiera los sacrificaban antes, como para que el animalito no sufra. Y creo que todo esto puede ser una cuestión cárnica, amigos. Puede que sí. No podemos quitarle el mérito a la naturaleza. Puede que lo hayan hecho en un laboratorio. Puede que hayan planes macabros, con intenciones del nuevo orden mundial y de la implantación de un chip. Pero no podemos quitarle el mérito a la naturaleza. Recuerden de que el karma existe. Y esas maldades, esas atrocidades, contra seres vivos. Seres que deberíamos proteger, que deberíamos cuidar. Si no se hace, eso es kármico. Porque todo es causa y efecto. Es una ley natural. Y bien, yo de verdad, en esta situación en la que todos estamos enclaustrados, cumpliendo con las reglas establecidas, sugiero algunas técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama Zungasin. Es sencilla. Trata de tomar el sol en los momentos en el que está saliendo y en los ocasos. Cuando amanece y en el ocaso. No se recomienda en otros horarios porque te puede dañar la vista. Y es recomendable en esos momentos en el que algunos, mientras están durmiendo, hay algunos que se están sanando a esa hora con la energía solar. El sol es dador de vida. El sol es un padre celestial también. En ese nivel de seres, de tal magnitud como los planetas, ¿no? Como los soles, las galaxias. El sol es dador de vida. Y esa terapia se llama Zungasin. Te puede sanar con la energía solar. Esa energía del sol genera una vitamina muy importante en el organismo. La vitamina D. Y bueno, junto a eso también es la respiración profunda. La respiración consciente. Respiras. Y no botas el aire al instante, sino que ya lo haces consciente. Pones tu atención en la respiración. Respiras. Y lo botas lentamente. Retienes el aire. Y botas lentamente. Eso hace que te vuelvas consciente de tu respiración y tus células se alimenten más. Recuerden que el principal alimento de las células es el oxígeno. Bien, el agua. Todos los elementos de la naturaleza son sanadores. A veces uno hace contacto con el agua porque ya se baña y lo hace. Pero no, el agua es sagrada. Tenemos que agradecer. Si no existiera el agua, no estaríamos vivos. El aire. La tierra. Hay que tocar la tierra. Hay que pisar la tierra. De vez en cuando es bueno estar en zapatos. Conectar toda esa conexión. Esa energía sana. Con el sol, que es el mayor dador de vida. Entonces, bueno. Todo esto también sumado a técnicas de meditación, de relajación. Para eso hay música específica. Para tranquilizar la mente. Recuerden que todo se somatiza desde la mente también. Si tú tienes miedo, si tú piensas en negativo, el cuerpo somatiza eso en la enfermedad. Entonces tenemos que buscar esas salidas estando en casa. La lectura. Crecimiento interior. Crecimiento interior. Tomar conciencia. Reflexionar sobre esta situación. No buscar culpables en las calles. No culpar al pueblo. A la gente más humilde. Bien amigos, espero que estén tranquilos. Y esto lo vamos a superar. Lo vamos a superar tomando conciencia. Reitero nuevamente mis saludos de verdad en este día tan especial a las mamitas. A esas mujeres luchadoras y guerreras del Perú y del mundo. Por esa valentía, por ese coraje, por ese corazón. Por ese instinto de protección y de amor incondicional. Ese es el amor de una mamá. Un amor incondicional. Bien, me despido. Cuídense amigos. Buenas vibras. Abrazos. Chao. Chao.